¿Dónde lloró? Nomás di un punche de grito. Son chingaderas. Perdimos una lana. No es por eso. ¿Ah, sí? Pobre Vicky. ¿Cómo que sí, chinga? Fue el niño el que murió, fue él el que valió verga. ¿No entiendes o qué? ¿Ah, sí? ¿Cómo que así, chinga? Ya no vas con eso, ya. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Qué? ¿Cómo que así, chinga?